¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien acá, Rodrigo, el carpintero del Valle, junto a su carpinterito, Facu. Y queremos presentarles nuestro último proyecto. ¿Qué se preguntan ustedes? Bueno, acá está. Es una mesa abatible, la cual permite mucho priorizar los espacios y tener un escritorio o una mesa de comedor sin estar estorbando o de repente estar corriendo algo porque necesitamos pasar. Se guarda así. Esta es su posición de guardado y para trabajar o para ocuparla, uno la extiende y tiene dos patas abatibles con un tope. Y esta es la posición de trabajo, súper resistente. ¡Ven para acá, campeón! Le queremos mostrar la resistencia. Y así queda y ni siquiera cruje, ni siquiera se mueve. Así que, si quieres aprender a hacerla, quédate acá en el video, no sin antes suscribirte a mi canal, dejar activada la campanita y cualquier comentario, o sea, cualquier duda, déjala en los comentarios que tratamos de responderla a la brevedad. Así que, sin más preámbulos, ¡vamos! Y bueno, amigos, ya viendo el proyecto, vamos a enumerar un poco los materiales que vamos a ocupar. En este caso, plancha de terciado. Ustedes, si tienen aglomerado melamínico, pueden hacerlo con aglomerado melamínico. Y la estructura, la vamos a hacer con tablas de 4x1, que también tengo un sobrante ahí. Y todas las piezas abatibles, las vamos a hacer con bisagras mariposas. Ya dado esa enumeración, pongámonos a pensar y a empezar el proyecto. ¡Vamos! Bueno, y acá ya tenemos nuestra plancha, la que vamos a ocupar para nuestra cubierta. Lo que sí, voy a ocupar esta guía para dimensionar en nuestro taller. Tiene una regleta, tiene un tope acá y solamente hay que adecuar nuestra sierra a la base, que nos permite dejarla fija y después solamente calcular con la regleta, donde van nuestros 40 centímetros, que va a ser la profundidad que le vamos a dar a nuestra cubierta. Entonces, así adelgazo un poco las piezas y después me preocupo solamente de cortar por partes más pequeñas en nuestra sierra de banco. Así que, ya teniendo fija y ya calculado los 40 centímetros, vamos a asegurar nuestra cubierta que no se nos vaya a deslizar en nuestro mesón. Y ya estaríamos listos para proceder a cortar, 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 cortar. Así que, aseguramos. Muchos me van a decir, oye, no seas así, si tienen razón, se aprieta y después ahí ya se asegura. Así que, ¡vamos! Y ya tenemos lista nuestra cubierta. Ya le estamos dando tranquilas. ¡Oye! ¿Qué pasa? Bueno, y ya tenemos lista nuestra cubierta del terciado. Es terciado moldaje, pero por el otro lado, ven que tiene algunos nudos, es como la parte que va por debajo. Esto es netamente porque lo tengo y lo otro es porque es un terciado bueno, pero es más económico que el terciado mueblería. Así que igual lo pueden ocupar en el proyecto. Le dimos 39 de profundidad por 90 de largo. Estas dimensiones son netamente por el espacio que yo les tengo en la habitación de mis hijos. Este va a ser un escritorio para ellos, que lo puedan ocupar solamente, o sea, dejar puesto cuando lo van a ocupar y después abatible por priorizar espacio. Así que ya una vez teniendo lista nuestra cubierta, vamos a proceder a cortar las piezas que van a ir por debajo de nuestra cubierta. O sea, las patas abatibles, más el soporte que va a permitir que esto se afirme a la pared. Y como les decía al comienzo del video, vamos a hacer nuestra estructura con este pino cepillado seco de 4x1. Primer consejo, hacer el primer corte acá donde está el canto superior, porque muchas veces no viene rectificado. Entonces, para que les quede al tiro 90 y no estén después cuadrando o no les calcen las cuadraturas. Lo otro es que vamos a proceder ya a hacer el despiece. Recuerden siempre que mis planos, y todo lo dejo al final del video, ahí les doy unos minutos para que ustedes les puedan sacar un pantallazo o poder copiar detalladamente con tiempo. Así que, vamos a hacer lo que son para las patas abatibles, y también vamos a cortar para lo que son la estructura que va a ir afirmada a la pared, que va a permitir que esto se soporte. Así que, ahora tomamos las medidas. Marcamos. Y como son varias piezas que vamos a cortar de las mismas dimensiones, le voy a colocar un tope acá. Cosa de así, no estar midiendo a cada rato y que todas las piezas me queden iguales. A lo mejor no de la medida que yo digo, así especifico 40, puede ser 39,9, pero todas me van a quedar de 39,9 gracias a ese tope. Entonces ya afirmamos, ponemos el tope y empezamos a cortar. Ya cortadas nuestras piezas que necesitamos para nuestras dos patas abatibles, también cortamos el anexo de nuestra cubierta. ¿Qué significa el anexo? Acá, por debajo de esta estructura van a ir nuestras patas. Esta va a ser como la cubierta que no se va a abatir, sino que va a quedar siempre fija, y abajo van a guardarse nuestras patas. Para este caso, hice ya una pata, para explicarles más o menos en qué consiste ese anexo de la cubierta. Ese anexo de la cubierta está calculado para que mi pata, cuando yo la abata o la guarde, mi pata quede por debajo de esto. Toda esta estructura quede por debajo. ¿Para qué? Para que cuando yo quiera levantar mi cubierta, esta no choque y se pueda guardar así. ¿Ya? Si yo no calculo bien este anexo de cubierta, puede ser que la pata me quede un poco más acá. Y solamente con eso, ya la cubierta la voy a tratar de levantar y me va a chocar en eso, porque no la voy a poder doblar. Entonces, el anexo de cubierta va según el ancho que ustedes vayan a colocar sus patas. Entonces, ustedes podrían empezar haciendo las patas que quieren colocar por debajo y después toman las dimensiones de este anexo para que digan, ¡Wow! Ya, con eso no hay por dónde equivocarse. Así que ya dicho eso, vamos a proceder a cómo armé estas patas. Ya, vamos con la explicación para nuestras patas. Lo primero que hice fue dividir esta madera en partes iguales. En este caso es 6,6 o 66 milímetros. Entonces, le desconté los 3 milímetros de mi sierra y las paso y así tengo dos piezas iguales. Si no llegasen a quedar iguales, iguales, las rectificas. O sea, las pasas por este lado, después el trozo que te queda acá, lo pasas al otro lado y te van a quedar las dos piezas iguales. Y esto sería parte de nuestra pata. Más otro canto que vamos a tener que es el que va afirmando estas dos piezas juntas. Estas dos piezas, pero más delgadas. Que va aquí, que va aquí al medio. Ya, esta pieza es un poco más larga. Si ustedes se fijan. Ya, porque esta es la que va a la estructura. Esto es lo que va a ir afirmado a nuestra pared. Ya, esto no lo adelgazo. Solamente lo dejé un poco más largo porque después al momento de unir las dos patas me va a sumar un volumen de dos centímetros la que hay arriba y eso va a contemplar abajo. Entonces, ya dado esa explicación, vamos a proceder a partir nuestra tabla. Ya teniendo nuestras tres piezas hacemos esto. ¿Ya? Y más o menos así nos debiese quedar. Acá le vamos a hacer unos cortes de 45 grados encontrados. ¿Qué quiere decir? Que es de aquí para allá y de aquí para allá. ¿Ya? Entonces, para que después esto se calce acá y nos dé esta firmeza para este soporte. Lo que les explicaba yo es que como esta va a ir montada sobre la otra esta me va a sumar unos centímetros más. Y por eso la estructura o la base que va a la estructura le sube dos centímetros más para que quede armonioso y queden a la misma distancia las dos. No sé si se aprecia bien. Ahí. Entonces así nos debiese quedar nuestra pata. Esta como les digo no la tocamos esta la adelgazamos y ahora lo que vamos a hacer un avellanado para firmar nuestro torni con una buena cola y a esta le vamos a cortar los 45 grados para después nos afirme nuestra pata. una vez ya afirmado con nuestro torni-torni nuestra pata en sí vamos a proceder a encolar esta también hacerle uno avellanado y hacerle calzar acá ya que nos quede bien afirmada y le vamos a colocar unos torni-torni y ya una vez afirmadas nuestras tres piezas con escuadra van calculando de que esto le sea un ángulo recto ya que esto yo hora de cámara se me olvidó decirlo pero yo ya lo había encuadrado entonces tenía una pequeña marca donde yo sabía que esta pieza no se tenía que mover de ahí y poder atornillarla. Entonces ya la tenemos encuadrada ahora la vamos a proceder a firmar a nuestra base ya con las bisagras mariposas entonces la vamos a hacer así yo la puse aquí en altura para que no se me estuviera moviendo las bisagras mariposas las tenemos acá de pulgada y media y las vamos a proceder a firmar a nuestra pana referencia no colocarlas tan tan arriba ni tampoco tan abajo ya a menos unos 5 centímetros de cada extremo para que se distribuya bien el trabajo de la madera y no quede no quede muy abajo y esto se tienda a abrir o lo mismo pase abajo entonces unos 5 centímetros de cada lado y ya trabajarían súper bien entonces ahora a firmar y ya tenemos nuestro par de patas las tenemos fijas con nuestras bisagras respectivas pero lo que puedo agregar acá es que no vayan a ser para el mismo lado la pata ya una pata la atornillan hacia ese lado y la otra pata la atornillan hacia el otro lado para que les quede el par de patas si no les queden unas patas iguales entonces ya teniendo listo esto lo que vamos a agregar ahora es este tensor ya este tensor lo vamos a colocar entre las dos patas este tensor no puede superar el área de trabajo de nuestra cubierta en este caso como yo tengo 6,5 6,5 ya tengo 13 centímetros entonces mi cubierta es de 90 yo acá le voy a dejar un espacio para cada lado y en total esto me da 84 ya entonces tengo 3 centímetros para cada lado para que mi cubierta sobre es lo único que hay que tener de referencia con este tensor y por eso también les decía que la pizagra no podía quedar tan arriba para que les dejara espacio a este tensor y no obstruyera el trabajo libre de nuestra pizagra de poder abatir nuestras patas entonces este lo vamos a firmar con cola y lo vamos a dejar prensado y aparte de eso le voy a colocar un tornillo a cada lado para que le dé un grado de más firmeza siendo que ya con una buena cola y una buena prensa quedaría bien entonces ya después nuestra estructura quedaría esta sería nuestra estructura completa ya al momento ustedes de embalar y todo eso deberían mandar al menos este esqueleto más la cubierta encima y el anexo de cubierta que podría ir ya atornillado acá y embalaje y quedaría como un rectángulo listo para enviar así que ya dicho eso procedamos a firmar y ya le dimos el tiempo de secado así que vamos a soltar lo que es la prensa vamos a guardar nombrarse siempre va a ser bien ordenados y ya tenemos una pieza de todas las partes que teníamos nombrada la cual ya estamos listos para afirmar lo que sí voy a desarmar estas piezas lo que son al menos las patas para poder lijarlas y dejarla lo más prolija posible porque son patas que van a ir se van a ver entonces hay que dejarlas prolija bien lijaditas listas para echarles un aceite y así ya protegerlas y bueno ya terminamos de lijar todas nuestras piezas patas la extensión de la cubierta nuestra estructura que va a la pared y nuestra cubierta lo único que no hice y no grabé fue redondear los cantos de mi cubierta directamente porque es una mesa para mis hijos y quiero evitar cualquier accidente entonces estos extremos de punta por lo general causan golpes que quiero evitar así que lo único que hice fue con la caladora pero eso no es nada del otro mundo es cosa de gusto ahora el siguiente paso es afirmar nuestra estructura que va a la pared con nuestra extensión de la cubierta le vamos a dejar como tomamos las medidas 3 centímetros para cada lado ustedes si quieren lo pueden hacer acá atornillar desde arriba hacia abajo y después lo pueden tapar con tarugo yo voy a hacerle las mismas perforaciones angulares le hice a esta estructura para juntarla y de abajo hacia arriba una buena encolada y quedaría fija así ya con eso le colocaríamos nuestras correspondientes fisagras de mariposa a la extensión de la cubierta y ahí podríamos fijar nuestra cubierta a nuestra estructura y podríamos hacer ya un premontaje para ver cómo va a quedar nuestra mesa así que ¡vamos! y ya fijamos la extensión de la cubierta a la estructura no le vamos a dar tiempo de secado a la cola porque le colocamos los tornis torniturni entonces eso van a evitar que esto se corra o se descuadre para este caso vamos a ocupar 3 bisagras de pulgada y media acá tengo dos y acá tenía una suelta para colocarle tanto en esta parte al centro y en la otra esquina entonces así evitamos cualquier exceso de peso a esta bisagra bueno si le pudieran colocar una bisagra más grande que no la recomiendo porque se ven más grotesca tienen esta parte del del polina aquí al medio muy ancho entonces es mucho más el espacio que da entonces las agregamos así con el cierre hacia abajo porque porque estas van a hacer esto pero hay que bajarla entonces le vamos a tomar la distancia de 8 centímetros desde cada extremo hacia adentro ya 8 aquí 8 allá y la otra lógico va en el centro de los 90 45 y de eso ya empezamos a firmarlas bueno ya afirmamos lo que son las bisagras a nuestra cubierta en sí y en la estructura entonces ya lo hicimos una sola pieza este más o menos es el juego así va a caer nuestra cubierta a nuestra estructura la única modificación que hice fue cambiar un poco la posición de las bisagras ya yo le había dicho 8 centímetros hacia adentro ahora va a ser de 2 centímetros hacia adentro ¿por qué? porque me chocaba con el juego de la pata ya no me permitía hacer el juego del cierre de la pata así que tuve que tirarla por fuera de donde estaba la posición de la estructura a la pata así que esa es la única modificación la de al medio sigue en la misma posición de al medio así que ahora el siguiente paso es afirmar nuestras bisagras a las patas o nuestras patas a las bisagras con los torni-torni que sería el siguiente paso y ya con eso tendríamos casi listo para hacer un pre-montaje vamos a utilizar una pared acá para que ustedes vean más o menos cómo es la funcionalidad de esta mesa abatible y ya tenemos nuestras patas abatibles afirmadas a toda la estructura pero se me estaba quedando algo en el tintero que es que nuestras patas por el hecho de utilizar bisagras mariposas tienen un ángulo de apertura mucho más grande y no es porque sea problema de las bisagras sino que es porque dejan un espacio acá que eso impide que esto choqueante y quede de una forma recta que al mirarlo desde el frente queden las patas derechas sino que van a quedar como medias abiertas y para eso hay dos soluciones ya que ustedes le coloquen un tarugo y hagan el orificio acá y después cuando ustedes bajen la cubierta calce justo en el agujero y lo otro es colocarle un tope cosa de que cuando yo abra la pata llegue hasta ahí y no permita seguir su curso y como lo hacemos eso tomamos la medida desde el canto a donde nace nuestra pata en este caso medió 7 centímetros o 70 milímetros hacemos una línea y esa línea nos va a permitir a nosotros guiarnos para que nuestra pata llegue hasta ahí y al momento de verla de frente ustedes vean dos patas rectas o dos patas en línea así que lo siguiente vamos a vellenar nuestros topes pueden ser topes más grandes más chicos lo ideal es que les permita solamente que la pata choque y no siga avanzando así que siguiente paso a vellenar y encolar lo que vamos a hacer es la instalación de prueba ya hice una línea con el nivel para que quede lo más derecha posible y la instalación siempre va a ser de apoyo con alguien para que les afirme y ustedes puedan colocarlo en este caso estoy solo así que o sea estoy con mis carpinteritos chicos pero no me pueden ayudar en este sentido así que vamos a usar todas las herramientas posibles ahí y colocamos el primer torni torni y después nos vamos al lado de acá ya teniendo el primero es el más difícil y afirmamos la siguiente bata y aseguramos y aseguramos y aseguramos entonces ahí ya tendríamos nuestra mesa abatible instalada bueno ya vimos la forma de instalar que es súper sencilla y también verificar que es una mesa una cubierta súper resistente cierto Fago súper resistente entonces ya está cumpliendo dos funciones fácil de instalar súper resistente y ahora tiene que ser la facilidad o la facilidad de guardar así que ayudante guardámosla muy bien y quedaría así entonces esa es la forma de que quedaría en nuestra pared no ocupa espacio y simple de guardar así que eso si te ha gustado este proyecto no dudes en suscribirte a mi canal dejar tu like activar suscribirse dejar la campanita para que así cuando suba próximos videos seas uno de los primeros en ver lo estamos viendo cuídense mucho chao y acá tenemos el cubicado de nuestro proyecto ya ahí están las medidas las partes cubierta tensor estructural pilares de estructura extensión estructura en las patas vertical horizontal y diagonal cubierta acá está tensor estructural S pilares de la estructura S y S y extensión de estructura 90 por 5 sería esa parte de arriba ya y en las patas vertical S horizontal S y el diagonal S así que ahí estaríamos con el cubicado de este proyecto no 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 no